Los pacientes hospitalizados con COVID-19 que tenían suficiente vitamina D tenían un riesgo significativamente menor de resultados clínicos adversos. Además tenían niveles sanguíneos más bajos de un marcador inflamatorio, proteína C reactiva y niveles más altos de linfocitos, que es un tipo de célula inmunitaria que ayuda a combatir las infecciones. Michael Hollick, PhD y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston en Estados Unidos, que recientemente publicó un estudio en el que determinó que una cantidad suficiente de vitamina D puede reducir el riesgo de contraer el coronavirus en un 54%. Cree que el hecho de que la vitamina D sea suficiente ayuda a combatir las consecuencias de estar infectado no solo con el coronavirus, sino también con otros virus que causan enfermedades del tracto respiratorio superior, incluida la gripe. Se tomó una muestra de sangre para medir el estado de vitamina D de 235 pacientes ingresados en el hospital con COVID-19. Estos pacientes fueron seguidos para determinar los resultados clínicos, incluida la gravedad clínica de la infección, pérdida de conocimiento, dificultad para respirar, que provocó hipoxia y muerte. Si bien es cierto, existen complejos vitamínicos que contienen vitamina D, pero si no estás a su alcance, esta opción puede optar por consumir alimentos que contienen esta vitamina. Entre los principales tenemos pescado, aceite de bacalao, champiñones u hongos, atún, yemas de huevo y lácteos. Debemos tener en cuenta que la vitamina D no cura el virus, pero sí ayuda a prevenirlo. Recuerde que esta vitamina también la encontramos en el sol. Para esto se recomienda tomar el sol de la mañana o de la media tarde durante 20 minutos. Para Marca TV, Joana Merina.